Y ahora nos comunicamos con el politólogo Manuel Orozco para analizar los escenarios del agravamiento de la crisis nacional y si existe una salida para Nicaragua en 2022. Le preguntamos sobre la embestida represiva del régimen, el futuro de las elecciones de noviembre, la estrategia del partido CxL, las opciones de la comunidad internacional, el papel de la Iglesia y el Vaticano en esta crisis y el impacto de la crisis política en la situación económica y el papel de los empresarios. Y esto fue lo que nos dijo. Manuel, estamos a cuatro meses de las elecciones presidenciales con cinco precandidatos y diez líderes opositores presos bajo estado policial y sin garantías electorales. ¿Es posible modificar esta crisis electoral antes del 7 de noviembre? Bueno, primero no es una crisis electoral. Ya esta es una crisis política mucho más profunda con un nivel de represión bastante elevado en donde los términos de referencia han cambiado. Es decir, ya no estamos hablando de cuestión electoral, sino estamos hablando de la necesidad de revertir todas las violaciones a los derechos constitucionales. Entonces, a estas alturas la situación está muy complicada como para lograr cambios positivos. El nivel de respuesta que se requiere que sea proporcional a la magnitud de la represión implica elevar una serie de presiones internacionales a todos los niveles, sanciones, a nivel de intermediación, al nivel de condena, con una movilización nacional también bastante fuerte, proporcional a la dimensión en que nos encontramos. Y la probabilidad de esto, pues, es bastante baja. ¿Qué persigue en la escalada represiva de Ortega? ¿Qué ha logrado? ¿Qué efectos podría tener esa presión internacional que está señalando? ¿Pueden empeorar las cosas? ¿Puede escalar aún más la represión? Yo creo que la intención es predominantemente de consumo interno. Está dirigida específicamente con el propósito de fortalecer la lealtad de la base más militante del Frente Sandinista a Daniel Ortega. Y todo el discurso que se ha utilizado, el encarcelamiento, las detenciones, los secuestros, las intimidaciones que se han venido realizando, son un esfuerzo de parte del régimen de dar concesiones a su base más leal a cambio de mayor lealtad. Entonces, todo esto está generando una escalada, no solamente en términos de la represión, pero también del eventual posible aumento de violaciones, ya no solamente del régimen, sino de sus seguidores mediante el uso de la violencia a un nivel bastante sistemático. Entonces, el país se encuentra en un contexto bastante difícil, crítico, en donde la comunidad internacional pues tiene que medir cuál es el nivel de proporcionalidad necesaria para detener lo que se va avecinando, que ya no solamente es una cuestión de fraude. Es decir, las condiciones electorales en Nicaragua son mínimas para decir que en este país va a haber competencia, va a haber una probabilidad de que algún partido pueda derrotar a Daniel Ortega. Lo que estás diciendo es que Ortega está empujando a su base hacia una suerte de radicalización, paramilitarización, es decir, más allá de simplemente eliminar las elecciones. Correcto. Mira, Nicaragua es una combinación de tres países, desafortunadamente. Es un estilo de ruandarización en la medida en que la base más militante está dispuesta a matar. Es un país en donde se está haitianizando por el nivel de empobrecimiento que está creando toda esta situación política marca Daniel Ortega y es una Zimbabue sesión de Nicaragua en el sentido de que en Zimbabue la forma en cómo Mugabe se logró sostener fue precisamente mediante la base más militante de su grupo del círculo de poder. Entonces en Nicaragua se encuentran esas tres condiciones, esa combinación de estos factores bastante difíciles de lidiar en un siglo XXI en donde los términos de referencia son la lucha política pacífica con otras formas de estrategia. Sin embargo, Daniel Ortega está haciendo uso de las técnicas de los años 80 para mantenerse en el poder y darle algo, algo a esa base militante para irse, para salirse del poder. ¿Cómo valoras la posición del partido Ciudadanos por la Libertad que dice que a pesar de estas condiciones y a pesar de la represión y de los precandidatos presos van a ir a elecciones de cualquier forma y van a seleccionar en sigilo a un candidato o a unos candidatos sustitutos? Mira, yo creo que Ciudadanos por la Libertad, la Alianza Ciudadana, CxL, tiene un riesgo moral muy difícil. Por un lado no tienen la opción de decir vamos a tirar la toalla y aquí terminó todo. Y por otro lado no pueden simplemente decir vamos a seguir y este es nuestro paquete. Lo que están diciendo ahorita es incompleto. En un contexto en donde existe una dictadura, los partidos políticos tienen otras opciones. La lucha política no es exclusivamente el proceso electoral, sino también la transformación mediante la resistencia política liderada por el partido más representativo en la oposición de lograr una movilización desde la base popular para las transformaciones políticas. Y ahí es en ese sentido es que la situación de CxL, como lo está planteando, es bastante incompleta. No se puede simplemente seleccionar a sus candidatos cuando tu base popular, tu electorado, está buscando una guía de movilización política. Los nicaragüenses están pidiendo que de alguna manera este movimiento pacífico, opositor, establezca una guía de resistencia política frente a esta dictadura. Entonces el CxL la tiene muy difícil. La relación oficial de CxL es que al seleccionar un candidato y al inscribirse van a generar una esperanza que va a convocar a la gente a votar y que va a haber una montaña de votos. Hay otra interpretación de esa estrategia que dice CxL está tratando de preservar su personería jurídica al participar aún con los precandidatos presos con estado policial y sin ninguna garantía. Mira, esta última es bastante naiv, inocente. Pensar que vos vas a poder preservar en un contexto dictatorial tu independencia y tu personería en un país en donde tu mano está definida por la forma en cómo el gobierno maneja el destino de las personerías jurídicas. Entonces no es suficiente. Realmente lo que se necesita tener es una mejor coordinación con la base electoral de cómo mantener un proceso político independiente y hasta incluso abogar por no necesariamente no participar en las elecciones. Vos puedes participar en el proceso electoral, pero no tienes que poner un candidato ni tampoco tienes que decir que no hay que ir a votar. Vos puedes decirle a los ciudadanos, ustedes ahora tienen que asumir su derecho ciudadano de escoger realmente el destino del país, anulen el voto. Y la resistencia política tiene muchas facetas. Inscribir a un candidato a última hora no va a generar, hasta donde nosotros hemos visto la lectura que tenemos de lo que el nicaragüense está pensando, no va a generar confianza en el electorado en medio de un contexto en donde el fraude ya está elaborado, ya se tiene un cálculo, el prensa sandinista ya tiene un cálculo más o menos de cuántas boletas fraudulentas van a meter. Ellos tienen una estrategia de ganar con un millón y medio de votos, con un cálculo del 40% de abstencionismo. A estas alturas el abstencionismo puede llegar hasta el 60%. Entonces Daniel Ortega va a necesitar menos de 300 mil boletas falsas para declararse el ganador con un millón y medio de votos. Así que, pues, se ponele la tiene muy difícil, pero es incompleta su propuesta en este momento. En un artículo que publicaste en Confidencial, habla de que es necesario que se movilice la comunidad internacional. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? ¿Puede tener un impacto en los organismos multilaterales de crédito, en las instancias políticas? Hasta hoy se aplicó una serie de sanciones individuales a funcionarios del régimen y a empresas, pero Ortega sigue desafiando cualquier tipo de condena de la comunidad internacional. El éxito de la presión internacional solamente ocurre cuando existe una proporcionalidad entre la magnitud del problema que necesitas resolver y las herramientas que existen al alcance. La comunidad internacional tiene tres herramientas de presión internacional. La sanción, que no solamente es las sanciones a individuos, pero también está la suspensión de cooperación externa, la suspensión de financiamiento externo, como los 178 millones de dólares del Fondo Monetario, los 180 millones, los 20, 30 millones del Banco Mundial, etcétera, el financiamiento del BESIE. Pero también está la intermediación, que incluye, entre otras cosas, la oferta de seguir abriendo canales de acción con el gobierno, de interacción y la condena. A estas alturas, la cooperación internacional, la comunidad internacional, se ha movilizado predominantemente en la condena. Y están haciendo una medición de cuál es el nivel de sanción necesaria para, por lo menos, crear ciertas condiciones en el proceso electoral, empezando por la liberación de los secuestrados, entre otras cosas. Entonces, hay muchas cosas que la comunidad internacional puede hacer. La condena internacional ha crecido sustancialmente y va a continuar. Y también la intermediación. Y aquí el rol de intermediación asume diferentes facetas. Una de ellas puede ser el rol de un enviado especial de Naciones Unidas, en donde participen una serie de países muy importantes en este proceso. Está también el rol del Vaticano como un intermediador por razones estrictamente humanitarias en relación con las violaciones a derechos humanos en este país. También está el tema de los refugiados. El nivel de gente que ha estado saliendo de Nicaragua en las últimas seis semanas es exageradamente alto. Nuestra estimación es de que estamos hablando de 100.000 nicaragüenses que van a salir este año. Están entrando por puntos ciegos en la frontera de Costa Rica con Nicaragua. Cienes de nicaragüenses cada día por diferentes partes del país. Y están llegando básicamente con un sentimiento de necesidad, de soluciones inmediatas y ellos mismos dispuestos a hacer una parte de contribución mientras están huyendo del nivel de represión. Estas opciones que está discutiendo la comunidad internacional sobre cómo ejercer presión, tanto a nivel del financiamiento como la presión política para demandar la suspensión del Estado policial, la liberación de los presos y de los rehenes, ¿está planteado antes o después del 7 de noviembre? No, la efectividad de esto se está haciendo en dos etapas. Una, antes del 28 de julio. Especialmente hay un reconocimiento de muchos sectores de derechos humanos que la escalada de la violencia se va a iniciar prácticamente después del 19 de julio. Y ante esa situación, el nivel de presión internacional va a aumentar en relación con esta situación para prevenir precisamente una escalada de violencia. Entonces, ¿el cuándo está definido prácticamente por la gente electoral? Entonces, tenés por lo menos julio, agosto, y el 7 de noviembre, pues realmente es una fecha tope para otras formas de presión. Hay gente que sí en la comunidad internacional ha asumido que la suerte es techada, que Daniel Ortega va a lograr continuar su gobierno bajo cualquier circunstancia, y por lo tanto la lucha política internacional tiene que llevarse a un largo plazo, pensando precisamente en estos dos años. Sin embargo, los costos humanitarios, políticos y económicos para Nicaragua, son gigantescos, si no se efectúa una intervención en este momento. Y yo creo que en esa dirección están apuntando varios actores internacionales de empezar a presionar aquí. El gran problema está no tanto en el nivel de presión internacional, sino de quién está ejecutando la presión. Y aquí hay algunos países claves que están ausentes y han estado ausentes en toda esta presión. Uno de ellos es Honduras, cuya importancia es altísima en función de que ellos ejercen un rol muy importante en la presión centroamericana sobre Nicaragua, y en segundo lugar porque el presidente actual ha pensado que Nicaragua puede ser su lugar de refugio después de las elecciones hondureñas. Entonces, ellos juegan un rol muy importante, por ejemplo, en la suspensión de la cooperación al Banco Centroamericano hacia Nicaragua. Y aunque esto es hasta cierto punto simbólico, sí tiene un peso político muy grande. En tu artículo hablas del papel de los obispos, del liderazgo de la Iglesia Católica, en un momento en que la oposición está presa, descabezada, perseguida. Pero bueno, los obispos no son un actor político, los obispos han sido en algún momento mediadores para facilitar un diálogo que fracasó. En el segundo diálogo nacional los obispos tomaron distancia y dijeron no participamos, participó el Vaticano y los resultados de ese diálogo tampoco produjeron resultados. El gobierno no cumplió con lo que acordó, a pesar de que eso se hizo teniendo al representante del Vaticano y de la OEA como testigo. Mira, Carlos, yo creo que la Iglesia Católica, el liderazgo de la Iglesia Católica, han sido actores políticos. En diferentes instancias y momentos históricos de Nicaragua han jugado un rol político muy importante. A veces como víctimas del proceso político de la revolución, la persecución que el sandinismo hizo de la Iglesia Católica en los años 80 y que lo ha hecho después del 2018, los convierte en un actor político por definición. En segundo lugar, hay que recordar que la Iglesia Católica, la conferencia episcopal, durante las negociaciones con el gobierno de Nicaragua y ellos estaban haciendo el rol de mediador, ellos incluyeron temas como las reformas electorales, el adelanto a las elecciones, la salida de Daniel Ortega, entre otras cosas. Y en tercer lugar, para prácticamente dos tercios nicaragüenses, la opinión política de la jerarquía y de los párrocos de la Iglesia Católica tiene un peso muy grande para sus opiniones. Que el liderazgo realmente que está buscando el nicaragüense también incluye el rol de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que la Iglesia Católica también en este momento es parte del blanco de represión del régimen. Ahí tenés a Grisby acusando y ya nombrando algunos líderes religiosos como los próximos en la lista de represión. El Vaticano también ha sido un actor político importante con su ejercicio diplomático en el país. Y ellos, pues, de alguna manera jugaron un rol en todo este proceso, aunque han estado silenciosos en la vista pública, ellos han intentado tener una relación, un vínculo. Pero el hecho de que la Iglesia, los obispos, están siendo perseguidos. Hay un obispo en el exilio como resultado de esas amenazas y el Papa Francisco tomó la decisión de pedirle que se fuera del país para protegerlo. La pregunta es, ¿a qué atribuís el silencio hoy del Vaticano y el Papa Francisco ante el agravamiento de esta crisis, que es muchísimo mayor de lo que fue hace un año, hace unos meses? El silencio yo lo explico por dos razones. Una, porque a todo mundo agarró por sorpresa esta compresión en tiempo y espacio de la represión en una cuestión de cuatro semanas. Nadie estaba esperando esa magnitud. Y entonces dejó a mucha gente echándose caspa, preguntándose cómo responder. Y eso prácticamente es lo que tiene ahorita la comunidad internacional tratando de ver. En segundo lugar, parte de esto es que todos están asumiendo, pensando del riesgo moral, del peso que puede tener una mayor movilización, que como consecuencia genere mayor represión de Daniel Ortega. Ellos han caído en gran parte en el discurso de Daniel Ortega, que si ustedes como comunidad internacional se atreven a tocar a mi país, dice Daniel Ortega, yo voy a aumentar la represión contra toda la población nicaragüense. Y entonces el silencio se atribuye en parte a esa situación. Ellos tienen miedo de que si se interviene públicamente y se presiona más, Ortega va a salir con una escalada de asesinatos, inclusive contra líderes religiosos nicaragüenses. Hay muchos líderes en Nicaragua de la Iglesia Católica que ya tienen prácticamente una X en la puerta de su iglesia. Por eso te digo, hay un problema de proporcionalidad entre la magnitud de la represión y el nivel de respuesta que necesita tenerse para detener esta situación. ¿Qué impacto está teniendo esta crisis política, este agravamiento de la crisis de derechos humanos, este cierre del espacio electoral en las perspectivas de recuperación económica del país, este año y en sus proyecciones en 2022? Ortega dice, después que me reelija, sin competencia política, voy a llamar a un diálogo a los empresarios para volver a algo parecido al esquema de diálogo y consenso que tuvimos antes de 2018. En primer lugar, las perspectivas es que con esta situación, nosotros habíamos hecho las proyecciones de que Nicaragua iba a tener una tasa de crecimiento como del 1% o el 2% este año. Con esta situación política, yo creo que esto se ha reducido a un crecimiento mínimo de un 1%. Esto significa que Nicaragua se va a mantener a los niveles del 2017 en el 2021, con un ingreso per cápita básicamente de 100 dólares mensuales para la población nicaragüense. Así es tan mal como está la situación, con altos niveles de desempleo, caídas de ingresos, entre otras cosas. Ahora, en términos de esa estrategia, realmente el único diálogo que va a abrir Daniel Ortega después de noviembre va a ser con su nuevo gremio empresarial que ellos crearon y al cual están tratando de conseguir financiamiento a través del Banco Centroamericano de Integración Económica. Uno de los préstamos del BESIE es para las MIPIMES, que está orientado básicamente a oxigenar económicamente con financiamiento al nuevo COSEP sandinista. Entonces, aquí no va a haber un diálogo con el COSEP ni con el Gran Capital. Además de que el Gran Capital a estas alturas con altos funcionarios en la cárcel no tiene pensado ni tiene considerado que estarían sentándose con un déspota en estas situaciones. Si no van a dialogar con Ortega, ¿pueden ponerle límites al totalitarismo de Ortega? Yo creo que los empresarios están pidiendo ideas de qué presión están hablando. A los nicaragüenses se les olvida lo que hizo Daniel Ortega en el 2019 con esta reforma tributaria que aumentó la tasa tributaria en un 20% más de impuestos al sector privado nicaragüense. En Nicaragua, el sector privado es pequeño, está compuesto en un 80% de un sector informal que no contribuye tributariamente y un 20% que está compuesto de menos de 170.000 negocios formales. Ellos son los que contribuyen a la caja del seguro social, ellos son los que contribuyen a la autoridad, a la dirección general de ingresos. Ellos fueron penalizados por haberse puesto al gobierno de Daniel Ortega y ese como castigo se les aumentó el impuesto. Además, los tienen metidos en la cárcel, los andan persiguiendo. Entonces, yo creo que la pregunta realmente que ellos están haciendo es, bueno, díganos a dónde más podemos presionar, porque nosotros estamos prensados y esa es la realidad del sector privado nicaragüense. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, el BAMPRO a estas alturas de mayor presión cuando tienen a su presidente del BAMPRO en la cárcel? ¿Qué puede hacer la PICE a estas alturas pensando que si yo hago algo me van a meter preso también a Zamora? Manuel, en mayo, junio de 2018 esos empresarios que estás mencionando, Carlos Pérez, Ramiro Ortiz, Roberto Zamora, José Antonio Valtodano, hicieron planteamientos públicos demandando una reforma electoral, una salida pacífica, demandando elecciones anticipadas. Bueno, Ortega negó completamente esa posibilidad y está empujando al país a su reelección sin competencia política y sin una elección transparente. ¿Dónde está en este momento la posición de este sector empresarial? Yo creo que la posición del sector empresarial no ha cambiado. Ellos quieren que aquí en Nicaragua haya un cambio político democrático y yo creo que los términos de la situación del 2018 comparado al 2021 han cambiado sustancialmente porque tenés un rifle apuntándote en la cabeza o un carcelero al lado tuyo o una serie de casos legales de expropiación de tierras, de fraude, etcétera, que te han creado a muchos de los empresarios. Hay empresarios que han tenido que irse de Nicaragua porque si entran los meten presos con reclamos legales falsos. Entonces, la posición de ellos en este momento es igual a la del Vaticano. No hablemos, veamos cómo está la cosa y veamos qué surge dentro de la oposición política que nosotros podamos respaldar y de nuevo el peso político recae sobre el partido político que se dice que es el más representativo que es la Alianza Ciudadana. La coalición nacional está descabezada prácticamente. Entonces, aquí realmente en términos prácticos estamos hablando qué es lo que puede hacer como líder de un movimiento político alguien como Kitty Monterrey y los pocos líderes que quedan con el respaldo y la coordinación del liderazgo de la Iglesia Católica. Pero estás hablando de un partido que lo que dice es que quiere ir a esas elecciones. Ese partido no está planteando una estrategia de resistencia cívica o de resistencia política. ¿Cómo se vislumbra el 2022 bajo la premisa de que Ortega apunta a reelegirse sin legitimidad y sin competencia política? Ahora radicalizada y sin legitimidad. Lo que está proponiéndose por Elea como lo está planteando es incompleto. Entonces, hay que completarlo con toda esta nueva estrategia, estas propuestas de movilización política con la base popular. y otras cosas como incluyendo aplicar el voto nulo. Ahora, ¿qué es lo que se le ilumbra en el 2022? Pues una Nicaragua con un empeoramiento económico. A mí no me gusta hablar de pobreza porque es un término bastante abstracto. Pero vamos a ver, es un país en donde la gente va a vivir con menos de 100 dólares al mes. Es un país en donde hay una fragmentación profunda dentro de la sociedad de ansiedad de no saber en qué dirección va su vida con una dictadura a estas alturas. Es un país en donde el próximo año mucha gente va a irse del país. Y es un país en donde el círculo de poder básicamente va a tener que hacer uso del crimen organizado para aumentar sus ingresos. Entonces, esa es la perspectiva del 2022. Si alguien tiene una mejor perspectiva, pues que lo demuestre. Pero en nuestra experiencia, analizando otros países y otras situaciones, Nicaragua va en la dirección de Haití, Ruanda y Zimbabue. Y si querés simplificarlo, pues está venezolizando también. La salida masiva de nicaragüenses, por un lado, la represión que Maduro ha creado es parecida a la que está haciendo Daniel Ortega, incluso la represión de Ortega es peor que lo que está ocurriendo en Venezuela.